Hola, soy Lourdes Peralta de Lourdes Peralta Caligrafía y esto es un rápido tutorial de caligrafía que lo vas a poder usar para escribir con cualquier herramienta. Lo único que vas a necesitar es un papel cuadriculado que te va a servir de guía y cualquier lápiz o lapicero que tengas en casa. Lo primero que vamos a ver son los trazos básicos. Son siete trazos básicos que vas a tener que practicar mucho hasta que te salgan casi perfectos o perfectos. Luego de esto vamos a ver la inclinación de estos trazos. Yo estoy haciendo aquí un rápido cálculo para saber más o menos cuál es el grado 55. Este es el grado que uso para mi caligrafía copperplate que es lo más usual. Luego de esto vamos a ver las líneas. Esto es para guiarnos y saber cuál va a ser nuestra altura de las minúsculas altas y las minúsculas bajas. Yo he agarrado aquí más o menos cuadrado y medio para estos altos y bajos. Luego uniremos estos trazos básicos y formaremos las letras. Tenemos por ejemplo la A que se une así, la B que se une así. Bueno aquí podemos sacar una L, luego sacamos una B, la C no necesita unir nada y por último formamos la D. Igualmente uniendo estas letras vamos a formar palabras. Podemos hacer una infinidad de uniones y de palabras. Eso sería todo por hoy. Espero que este tutorial rápido le sirva mucho. Muchas gracias.